1, 2, 3, 4 En Radio Universidad Austral de Chile estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial Uso Recreativo, Música y Palabras Como todos los jueves desde las 21 horas En Radio UH Con ustedes, Guillermo de Lía Buenas noches amigas y amigos de Uso Recreativo Acá estamos de vuelta comenzando otro año de programa en el 90.1 el dial FM de la radio de la Universidad Austral de Chile contento de estar de nuevo Acá estoy, del otro lado del vidrio están Toño y Nicolás a quienes les doy las gracias me imagino que andan bien ahí ¿Sí? Dicen que sí Así que nada, todo listo contento de estar acá espero que disfruten el programa como lo hacen siempre aquellos que lo escuchan así que dicho todo esto vamos con la primera canción del año vamos con la primera canción vamos con la primera canción vamos con la primera canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Lo ha anunciado Are You With Me Now una canción de Kate Le Bon en su versión de estudio esta canción Are You With Me Now es la segunda canción de la cara A del disco Mag Museum que es el tercer disco de estudio de la galesa Kate Le Bon es un disco de noviembre del 2013 así que tiene un poco más de 10 años a esta altura una muy emotiva versión que como les comentaba fue grabada en vivo en esta oportunidad en una sesión que hizo ella en un estudio no sé si es un estudio de una radio no estoy seguro o un estudio de grabación nada más en la ciudad de Bruselas Kate Le Bon en realidad el nombre de ella es Kate Timothy Le Bon es un seudónimo que usa y según entiendo es como no sé si homenaje es la palabra pero lo tomó de Simon Le Bon conocido vocalista de Durán Durán o Durán Durán sea como sea ella es música es cantautora canta tanto en inglés como en galés y también es productora musical a lo largo de su carrera ha editado seis discos solistas todo acompañado con banda el último se llama Pompey y es del año 2022 el sello el sello Mexican Summer y el primero fue que se llama Mio Mai es del año 2009 y se pone el disco Irony Board así que nada ahí saldamos esta pequeña deuda que teníamos con Kate Le Bon que o yo si yo tenía porque bueno la escucho bastante y no y creo que nunca había pasado una canción de ella en el programa así que bueno dicho todo eso vamos a seguir con este programa que no pretende ser una presentación de lo que es uso recreativo pero de alguna forma vamos picoteando en distintas cosas como distintos estilos como hacemos siempre entonces ahora llega el turno de uno de los favoritos del programa ¿no? aquellos de ustedes que están por ahí que escuchan con cierta frecuencia el programa saben que hay un conjunto de artistas de músicos que aparecen frecuentemente no es un grupo relativamente grande ¿verdad? pero son varios ¿no? están Nip Kay Los Stones Johnny Sanders Second The Man y varios más entonces lo que sigue es una canción de Velvet Underground la canción es La Condesa de Hong Kong Countess from Hong Kong Countess from Hong Kong She moves so lightly Like a submarine Every time I see And think about her It ends up the same Walking the streets Out in Singapore It was a fine decision But let me say The Countess from Hong Kong She did everything right Countess from Hong Kong Oh Countess from Hong Kong Home Música ¡Gracias! 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 Porque bueno, hay cosas que son realmente clásicos de clásicos y a veces cuesta un poco salir de esas cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa con los Stones, eBay, con tantos otros artistas. A ver, esta canción, que es un demo, ¿verdad? No se conoce o no hay aparentemente una versión que hubiese sido definitiva de la canción. Es algo que quedó en preparación ahí, ¿verdad? Se estima que esta grabación es del 69, pero fue editada recién en el 95. Como parte de una caja de estos box sets, ¿verdad? Recopilatorios, que se llama Peel Slowly and See. En clara referencia a la leyenda que tenía ese sticker en la tapa del primer disco de la banana, ¿no? Que invitaba a pelar la banana esa. Esta caja, la Peel Slowly and See, consiste en cinco discos que cubren los cuatro álbumes de estudio de Velvet Underground de la era Lurrid. Es decir que el Squeeze, ese quinto y último disco de la Velvet, no está en nuestra caja. Son los cuatro discos y además, o sea, las cuatro, las canciones de los cuatro menos discos ordenadas uno por disco, junto con demos y algunas versiones en vivo. Algunas de esas rarezas de esos demos o versiones en vivo solo se conocían en ese momento por bootlegs, es decir, ediciones piratas. Y otras directamente nunca habían sido editadas en ninguna forma, ¿no? Y una de ellas es esta canción, que está en el cuarto disco de la caja que cubre el disco de Velvet Underground, el tercer disco de la Velvet. El primer disco de la caja, no sé qué estoy diciendo para atrás y para adelante, les pido disculpas, caja de cinco discos. El primero de esos son canciones en vivo, ¿verdad? Canciones muy conocidas, Venetian Fur, Heroin and Waiting for the Man, Ultimate Wars Parties y algunas más. Son versiones extensísimas y eso ocupa, ese set de canciones en vivo ocupa el primer disco de la caja. Y después los cuatro siguientes, dos, tres, cuatro y cinco, cubren los discos de Velvet Underground, los primeros cuatro discos de estudio. Entonces, en el disco que corresponde al tercer disco de Velvet Underground, al final de ese disco aparece esta canción que escuchamos. Nada, sigamos Nico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Muy bien lo anunciado Yo la tengo haciendo una versión en vivo de su canción Sinata Dry Breakdown que es la primera canción que forma el EP de Bunker Sessions que es lo último que ha editado al momento Yo la tengo es un EP que salió el 7 de noviembre del año pasado y es como da a entender su nombre la grabación de una sesión en vivo que yo la tengo hizo en un estudio de grabación en Brooklyn en Nueva York, el estudio que se llama Bunker, precisamente como les decía, son, creo que les dije son cinco canciones de las cuales cuatro, incluyendo lo que escuchamos, Sinata Drive Breakdown, forman parte del que es su último disco de estudio el Stupid War, nosotros de hecho habíamos escuchado esta canción en su versión de estudio el año pasado, el Stupid War se editó en febrero del año pasado, el 2000 2023 no hay mucho que decir sobre Yo La Tengo, es un longevo grupo, con una cantidad de discos de estudio y parafernalia editado al momento, un grupo que no conoce de modas y sigue haciéndose rock de guitarras de forma fantástica por algo están situados en un lugar elevado de lo que es el Olimpo del rock indie y guitarrero es un grupazo un grupo imprescindible para entender el género y más importante es bien disfrutable así que nada hemos llegado al momento Nicolás vamos a pasar a la 9 en vez de la 8 para despedirnos porque quedó un poco largo esto hay algunas canciones como esta que escuchamos que es bastante extensa así que en honor a la hora nos vamos a saltar una canción de Luna que era una versión, un cover de David Bowie la vamos a escuchar la semana que viene seguramente así que nada antes de llegar a presentar la última canción de cierre le quiero dar las gracias a Nicolás y a Antonio que están ahí muchachos así que nos vamos a tener que fumar otro año todos los jueves acá en la tarde ¿se va a repetir el programa este año Toño Nico? antes salía los sábados el fin de semana sábado a las 9 sábado a las 9 se puede escuchar el segundo plato de uso recreativo y también ahí nos buscan en en Youtube y en el repositorio de iVox cosas que si hay alguien que esté escuchando que escuche 2x3 el programa conoce si no somos fáciles de encontrar así que nada gracias entonces a Antonio y a Nicolás y por supuesto a Miguel Ángel que tuvo la gentileza otro año más de abrirme la puerta para que hagamos este programa de uso recreativo una hora de música todos los jueves a la noche después de estas bellas palabras entonces me voy a a despedir me voy a presentar la canción de cierre es una canción que aparece en un disco tributo que se llama The Work of Sinners The Work of Saints A Tribute to Love and Rockets and Thompson Tales como la hora de los pecadores y la hora de los santos un tributo a Love and Rockets y Thompson Tales es un disco editado el 29 de abril del año 2022 hace unos 3 años 2 años entonces poco más de 2 años por un sello de Seattle que tiene este nombre bastante feo que es Coitus Interruptus Productions este disco con ese extenso nombre The Work of Sinners The Work of Saints A Tribute to Love and Rockets and Thompson Tales tiene 22 canciones y la primera canción de ese disco es la que vamos a escuchar de despedida y vamos a hacer un guiño al comienzo del programa vamos a escuchar esta versión tributo de la canción Go de Thompson Tales hasta el jueves que viene que no ¡Gracias! 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 Es todo Uso Recreativo llega hasta aquí Nos volvemos a escuchar el próximo jueves Desde las 21 horas En Radio Universidad Austral de Chile Muchas gracias Gracias